¡Hola Cuchupletillas! ¿Qué tal estáis? Hoy venimos a hacer una actividad súper divertida. Vamos a hacer una clase para masajes. Ahora que Martina pues está en los 18 meses y claro, pues ya nos está quieta, quiere estar de un lado para otro y bueno, pues nosotros queremos seguir haciéndole masajitos, acompañarnos y a ver si os gusta y os divierte tanto como a nosotros, que seguro que sí ¡Hola Tamara! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Todo bien? Venimos aquí a que nos enseñes cómo podemos darle unos masajitos a Martina ahora que tiene 18 meses y claro, está en la época esta en la que quiere moverse desde arriba a abajo para todos los lados. Genial, pues vamos a hacer un taller que se titula Masajes, cuentos y canciones sobre la piel, que precisamente son herramientas para esta fase, para que no penséis que ya le ha dejado de gustar el masaje, sino todo lo contrario. Pues pasamos adelante. El objetivo, como os decía, no es retenerlos y decir, no, ahora toca el masaje, sino adaptarnos a esto. Es decir, vamos a utilizar herramientas que con ellos suelen ser las canciones, cuentos, ¿vale? Para entretenerlos. Eso es, y para al final acompañar el momento en el que están. Bueno, pues vamos a empezar con una canción, que es una canción de bienvenida para el masaje y observar su reacción, que hay veces que no es el mejor momento. Yo en los talleres siempre digo que porque el adulto hayamos elegido hacer el masaje en este momento y en este lugar no tiene por qué ser preparado. Vamos a ir mostrando nuestras manos, ¿vale? Como que algo va a pasar. Un masaje voy a darte, nananana, nananana, ya verás, te gustará. Y ahora el patito. Cuac, 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 cuac. Vamos haciendo pases. El gatito. Vamos a hacer ahora el masaje para la tripa, que nos viene muy bien, no sé si es el caso de vuestros peques, pero a veces cuando empezamos a introducir nuevos alimentos o por el calor o que beban menos agua, se estriñen un poquito. Entonces lo que vamos a hacer es dibujar un reloj imaginario. Arriba están las 12, aquí las 3, abajo las 6 y aquí las 9. Entonces queremos que vaya a favor de las agujas del reloj. Caracol, col, col, saca los cuernos al sol, que tu padre y tu madre ya los sacó. Caracol, col, col, saca los cuernos al sol, que tu padre y tu madre ya los sacó. Empezamos más como una caricia y poco a poco vamos profundizando un poco más. Si les molesta, pues lesionamos las piernas y les hacemos un poco de vaivén hacia un lado o hacia otro. Y ahora este caracol, a ver en qué se transforma. ¡Uy! ¡Es una mariposa! Y con la mariposa vamos a hacer el masaje para el pecho. Volando, volando, una mariposa. Volando, volando, llega y se posa. Y ahora desde aquí subimos, abrimos y cerramos dibujando un corazón grande sobre su pecho. Vale, subimos, abrimos y cerramos. Cuando hemos terminado el masaje en el pecho, integramos con las partes de por debajo. Es decir, pecho, tripa, piernecitas y terminamos por los pies. ¡Oh! ¿Y la mariposa en qué se va a convertir? ¡En ratón! ¡En un ratón! Se va a ir posando la araña en el ratón y le va a hacer cosquillitas. Una araña se posó en la cabeza del ratón. El ratón al darse cuenta su cabeza sacudió. Y una araña se posó en la cabeza del ratón. ¿Qué beneficios creéis o creéis o habéis experimentado con el masaje practicándolo a vuestros bebés? Yo creo que la estimulación temprana. Cuando les estás estimulando, pues ellos también te miran y atienden más a lo que les estás diciendo. Pues habéis resumido fenomenal los beneficios. Y ya sintetizando, lo resumiría en tres. Que serían estimulación, relajación y acompañamiento de su desarrollo. Así que nada, espero que hayáis disfrutado mucho del taller. Vamos a hacer un último ejercicio para despedirnos, que es un balanceo. A ellos les viene muy bien la contención y el balanceo para relajar. Un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña. Como veían que no se caía, fueron a llamar a otro elefante. Muy bien. ¿Te ha gustado? Pues con esto terminaríamos el taller, que espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado mucho y que os haya dado ideas para luego practicar en casa. El masaje, el juego, así un ratito agradable con vuestro bebés. Seguro que lo ponemos en práctica. Bueno, cuchublecillas, como veis Martina ya se ha bañado, ya está lista y preparada. Ha estado jugando un ratito en el baño con sus juguetes, con el agua y luego cuando la he sacado he aplicado varios consejos que nos habían dado en el taller de masajes, cuentos y canciones. Uno de ellos era que a la hora de echarle la cremita, pues le hiciésemos cosquillas, le cantásemos para entretenerla. Así que nada, espero que os haya servido de ayuda este vídeo, que os haya gustado. Si es así, like, deditos para arriba, suscribiros al canal de Bebé a Bordo para ver los próximos y anteriores vídeos. Y nada, un besote muy muy grande. ¡Dios, Martina! ¡Dios, Dios! ¡Dios, Martina!